Con una oferta turística consolidada a nivel mundial, Playa del Carmen se presentó en la edición 36 del Cancún Travel Mart, evento de comercialización y networking más importante del Caribe mexicano, al que este año se dieron siete expositores nacionales e internacionales de viajes, negocios y turismo. A la ceremonia inaugural encabezada por la gobernadora Mara Lezama, acudió la secretaria de Turismo de Solidaridad, Estefanía Hernández, en representación de la presidenta municipal, Estefanía Mercado. En este marco, la funcionaria municipal destacó a los turoperadores y empresarios las bondades de Playa del Carmen, como destino turístico de clase mundial, a quienes informó que ya se aprobaron 7 millones de pesos para mejorar a corto plazo la imagen de la zona turística y su icónica quinta avenida. Durante el primer día de actividades del Cancún Travel Mart, Estefanía Hernández invitó a los expositores a conocer los atractivos del destino, como son las playas certificadas Blue Flag, ya que tienen la garantía de ser espacios sustentables en los que se promueve la educación ambiental. En sintonía con el Estado y la Federación, destacó la relevancia de la próxima ventana de negocios y promoción turística mundial que representa la Fitur de Madrid, España, un evento en el que promoverán la campaña turística Let's Playa y un micrositio integral donde se encontrarán nuevas rutas y circuitos. Para Notivision, Leonardo Hernández.